¡Ahhh! Sabes que me gustó, que no fue solo un sueño Que lo nuestro existe, que te echo de menos Cuéntale, lo que pasó Cuéntale, que el que te gusta soy yo Dile que esa noche, que te dejó solita Dormiste en mi cama la nudita Que me perdí en el mapa de tu cuerpo, ay que nochecita Todo fue lindo y ojalá que se repita Todo fue lindo y ojalá que se repita Todo fue lindo y ojalá que se repita Dile que yo soy tu personaje favorito Dile que reúno todos los requisitos Que esa noche feo le ganó a bonito Que tú estás rico, que a ti te guste y relajito Que tú no me olvidas más nunca en la vida Que te da poquito y yo te doy lo que tú pidas Amigo es primera clase, conmigo son grandes ligas Con él no tiene deseo, yo soy el que te guste Cuéntale, cuéntale, aunque le duela, cuéntale Vete y dile que demasiado te guste Cuéntale, aunque le duela, cuéntale Dile que no lo intentes, no sabes cómo es Dile que esa noche, que te dejó solita Dormiste en mi cama la nudita